Una Argentina, Diego, pasamos bien. Brava, aunque Fortunata, en el seno de la campeonata del mundo. ¿Tú se de acuerdo? Sí, Fortunata, cosí, cosí, eh. Guarda que la Italia trova el gol de Schilacci cuando Zenga fa una parata estrepitosa con el tiro de Burruchaga. Te está contando cómo Burruchaga había salvado el tiro de Burruchaga porque el periodista, sin mirar a Maradona, hablaba de la suerte como justificativo para que sea fuera de Italia. Después no, después no habíamos podido hacer ni... ¿Has sentido mucho la presión de entrar en el campo? ¿Dónde está el público napoletano? Maradona Azzurro, Maradona contra Italia, etc. El público napoletano ha demostrado que sea italiano a todos los efectos. Por lo que yo me he esperado que te fases Italia. Quello que ha sido bonito para todos nosotros, que no han fichado nunca el himno y no me han fichado tanto cuando me he ido a calciar el rigor. Tanto que aspettamos un último domanda. Un último domanda. L'Italia forse era convinta de farcela con un gol solo en el segundo tiempo, visto que c'è stato un calo de Italia en la segunda parte. Sí, ma i ragazzi italiani han notado todo lo que potevano dare. No se deben rimproverar ni nada porque han hecho el posible para vincere esta partida, solo que la Argentina se ha difeso muy bien. Y ha colpido en la única, forse en la única pala de gol que hemos tenido, Chiara. ¿La final es como cuatro años hace en México? ¿Con Germania? No. Yo digo Inglaterra. ¿Tú dices Inglaterra? Sí, yo digo Inglaterra porque tenemos más tradición, tenemos todo lo mejor. ¿Qué mensaje a la Argentina que te está escuchando? Todo el esfuerzo que habíamos fatto, todo el esfuerzo que hicimos es para todos ustedes. Y bueno, esperemos ahora la final con tranquilidad y espero personalmente que lo hicimos felices a todos.